. Esperemos que Ed, Ozuna rompió el silencio sobre su videojot. . El cantante puertorriqueño Ozuna reveló que el video íntimo que se difundió en las redes sociales fue grabado cuando él era menor de edad. Su manager lo calificó como un error del pasado. . ¿A tan solo horas de que se hiciera viral un video pornográfico bajo el nombre Nice X Tonicles?. . El cantante internacional di Melovi, mejor conocido como Ozuna, afirmó que las imágenes que circulan fueron grabadas cuando él era menor de edad. . 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 Y agregó, pero más importante, le pido disculpas a mi familia que es la prioridad de mi vida y por ello seguiré luchando, concluyó el artista y advirtió que seguirá de cerca el proceso judicial. ¿Qué es el reggaetonero Ozuna? 2019, premiación que se realizará el próximo 21 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, de San Juan. Ozuna rompió el silencio sobre su videojot, esperemos que. El cantante puertorriqueño Ozuna reveló que el video íntimo que se difundió en las redes sociales fue grabado cuando él era menor de edad. Su manager lo calificó como un error del pasado. ¿Qué es el reggaetonero? A tan solo horas de que se hiciera viral un video pornográfico bajo el nombre Nisex Pronicles, el cantante internacional Dimelovi, mejor conocido como Ozuna, afirmó que las imágenes que circulan fueron grabadas cuando él era menor de edad. Su manager, Vicente Saavedra, también se refirió al respecto, lo calificó como un error del pasado y advirtió que iniciará una demanda judicial a los responsables de la producción y difusión del video. El contenido que se ha divulgado en internet confirma la información que nuestros abogados adelantaron ayer, confirmando que el artista de música urbana Ozuna fue extorsionado con un video íntimo donde éste era un menor de edad. Cabe aclarar que además fue editado con el fin de causar más daño, señalas a Avedra en un comunicado que hizo público su casa de discos y oficina de manejo del cantante. Y agregó, se denunció el esquema de extorsión del cual fue víctima Ozuna y ya se están tomando las medidas legales necesarias. El envío y la publicación de videos de menores de edad constituyen graves delitos estatales y federales. En el comunicado, Ozuna reflexionó acerca de su juventud. ¿Por qué? 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 Lo sucedido fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido sino que lo condenó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y agregó, pero más importante, le pido disculpas a mi familia que es la prioridad de mi vida y por ello seguiré luchando, concluyó el artista y advirtió que seguirá de cerca el proceso judicial. ¿Por qué? 2019, premiación que se realizará el próximo 21 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, de San Juan. ¿Por qué? ¿Por qué?